serie número 5 hasta que todos lleguemos ministrada por el hermano miguel ma parte 12 amados hermanos amadas hermanas vamos a continuar sobre daniel capítulo 2 ayer vimos el sueño del rey nabucodonosor y hoy vamos a ver la interpretación de ese sueño eso es algo importante porque está ligado a las profecías de los acontecimientos de los tiempos finales entonces tiene una íntima relación con nosotros vamos a ver entonces lo que está en daniel capítulo 2 a partir del versículo 36 este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey entonces vamos a ver la interpretación de ese sueño 37 tú o rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer rey reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como rey hierro y como el hierro desmenuza y en rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil será frágil así como viste el hierro mezclado con barro mistura se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unir unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro y ahora llegamos al versículo 44 presta atención y en los días de estos reyes el dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación aquí entonces podemos ver que esta gran estatua representaba los grandes reinos de este mundo los grandes imperios la cabeza de oro se refiere al imperio de la de babilonia el pecho y los brazos de plata nosotros sabemos que el pecho y los brazos se compone de dos cosas y ese es el imperio medio persa después el vientre y los cuadritos de bronce se refieren al imperio macedónico y cuando las piedras de hierro se refieren al imperio romano de oriente y occidente entonces son dos piernas después podemos ver los pies parte de hierro y parte de barro cocido se refiere al último gran imperio de esta tierra es el imperio el cual el anticristo reinará y según los estudiosos de la biblia se refiere a europa unida a la comunidad europea entonces esos son esos son los imperios más más lo que es precioso para nosotros es que en los días de esos reyes el rey de los cielos suscitará un reino que no será jamás destruido nosotros podemos ver aquí que cristo es esta piedra que fue cortada sin auxilio de manos entonces cristo es esa piedra que vendrá e irá a desmenuzar y reducir a polvo a esa gran estatua esto es reducir a polvo todos los reinos de esta tierra eso se refiere eso se refiere a los gentiles que no creen a las personas incrédulas a los de esas naciones de este mundo y lo que es maravilloso es que esa piedra se volvió en una gran montaña que llenó toda la tierra esa piedra que se tornó esa gran montaña es un reino y es el reino de dios que no será entonces jamás destruido y va a durar para siempre alabado sea el señor lo que es interesante es que nosotros vemos esa piedra creciendo y tornándose una gran montaña la piedra que se refiere a cristo más cada uno de nosotros como pequeñas piedras a medida que somos edificados sobre cristo nosotros vamos volviéndonos uno con cristo por eso nosotros podemos ver que cristo es esa piedra esa esa roca va aumentando 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 por qué porque usted fue añadido usted fue añadido y va aumentando y aumentando esa piedra se refiere al reino no es algo maravilloso medida que somos edificados sobre cristo nos volvemos uno con cristo y cristo que es esa roca va aumentando porque nosotros no vos nos volvemos uno con él aleluya nosotros hacemos parte de un reino que no pasará un reino que durará para siempre entonces es muy importante nosotros ver que cuando cristo habla de que para pedro de que para él que es una piedra y que él edificaría cierto su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella el señor está hablando sobre la edificación de la iglesia más también es la edificación del reino eso es algo muy importante la iglesia es el reino alabado sea el señor gloria a dios hacemos parte de la iglesia hacemos parte del reino nosotros nos volvemos uno con la roca